Minecraft, pero estoy en un bloque de dinero, tendré que picar al bloque hasta volverme millonario Para poder comprar cosas en la tienda, desde Ender Pearls, Bedrock y muchísimas cosas más Tendremos que comprar todas las islas hasta llegar al banco y descubrir el secreto 100 likes para más videos como este, recuerda dejar tu like y comentar dinero Perfecto, empezamos video y como pueden ver tengo un bloque de dinero aquí abajo Que a ver si lo pico, que pasa Me dieron 5 dólares wey, no sé ni para qué son, pero tengo 5 dólares, a huevo Y el objetivo es básicamente picar este bloque hasta hacernos millonarios Allá está el banco, así que tenemos que llegar lo más pronto posible Voy a agarrar unos cuantos bloques y voy a construir un puente para llegar al banco Así que vamos a picar el dinero hasta que podamos llegar al banco Ya casi llegamos al banco y como pueden ver tenemos un stack de dinero Somos millonarios, veremos que me puedo comprar con eso ¿Qué pedo? ¿Y quién es ese wey? Hola Dani, ya casi llegas ¿Pedo? ¿Quién es ese wey? Vamos a seguir haciendo el puente para llegar hasta allá ¡Pam! ¡Ya llegué! ¿Enrique? Hola Dani, has pasado la prueba y por fin llegaste al banco Vamos, te lo enseño Ah, no, 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 por favor no El banco Dani, te voy a enseñar el banco Ah, ok, sí, 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 adelante Como puedes observar, aquí hay portales para que compres diferentes mundos Y puedas conseguir tus materiales Por ejemplo, este de aquí es para que consigas hierro, diamante y todo eso que ocupas Ah, increíble, ¿y cómo lo compro wey? Ah, excelente pregunta Aquí con los aldeanos puedes conseguir las cosas Mira, puedo comprar ¡Oh, mira, tengo una llave wey! Puedo comprar la isla para minar wey Ven ¡Oh, increíble wey! ¡Vamos! Espera Dani, te olvidas de algo muy importante No, 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 cállate wey ¡A huevo! Por fin podré tener diamantes, hierro y todo ¿En serio, genio? Y dime, ¿con qué vas a picar los materiales? Ah, pues lo voy a picar con mi... No tengo pico ¡Exacto, estúpido! Te estoy diciendo desde hace rato Ya, wey, no me regañes ¿Me regalas un pico? Se supone que tú tienes que conseguir las cosas No me las tienes que pedir a mí ¡Ay, a ver! ¡Hay que pelear! Y si te gano, me regalas un pico de diamante ¡O eres cobarde! A mí no me vas a estar diciendo cobarde ¡Vamos a pelear! ¡A huevo! ¡Vete! ¡Ay! ¡Así pinche Enrique! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma perro! ¡Toma! ¡No! ¡Oh, a la madre! ¿Cuánto dinero tenías, wey? Enrique tenía un chingo de dinero, wey ¡Hola! ¡A huevo! Ahora dame mi pico de diamante, wey ¡Pero regrésame mi dinero! ¡No seas ratero! ¿Cuál dinero, wey? Tu dinero se cayó para allá, neta Mira, allí está uno ¡Ay, mi dinero! Se lo robé a mi abuelita de sus medicinas ¿Has hecho de qué? ¡No, no, nada! Ten tu pico de diamante ¡A huevo! ¡Te odio mucho! ¡A huevo! Con el pico que me dio Enrique ¡Me hice full diamante, wey! ¿De dónde sacaste tantos diamantes? ¡Nomás había como tres! ¡La magia de la adición, Enrique! ¿Eres un maldito trampos? Y ahora con el dinero que le robé a Enrique ¿Que me quisiste qué? Digo, y ahora con el dinero que yo conseguí ¡Vamos a desbloquear más mundos! Podemos comprar el mundo de la isla El mundo tierno Y el mundo noob ¡Veamos cuál es el mejor mundo! Enrique, ¿me ayudas a construir un puente? ¡Construyelo tú, maldito flojo! Si te mato, me construyes el puente No, claro que no ¡A huevo! Te odio mucho, que lo sepas Sí, 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 ya, construye mi puente, wey ¡Vamos, Enrique! ¡Puente! 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 ¡A huevo! ¿Y qué tiene la granja, wey? ¿Esto es todo lo que tiene, wey? ¡Ay, qué isla tan fea! Me imagino que la isla noob tendrá muchísimas cosas, ¿no? ¡Ah, ni te emociones! ¡Haz mi puente, ándale! ¡Ya voy, ya voy, maldito! ¡Te odio mucho! ¡Like si crees que Enrique debería construir todos los puentes, wey! ¡A ver, qué tiene la isla noob! ¡Ah, mira, tiene un horno! ¡Mira, hay unas velas! ¡Y es de noche! ¿Te quieres poner romántico, Enrique? Me das mucho asco, amigo ¡Ja, ja! ¡Qué casa tan fea, wey! Seguramente aquí vive tu abuelita, wey ¡Te voy a madrear, wey! ¡Ah, no! ¡Enrique! A ver, ¿y qué tiene la casa? ¿Ya? ¿No tiene nada más, wey? ¿Qué casa tan más horrible, wey? ¡Oh, hay unas velas! ¡Ni se te vaya a ocurrir decir lo mismo otra vez, pedazo de in... ¡Hola, Enrique! Solamente nos falta la isla del Nether y el banco, wey ¡Pero no puedo comprar las llaves! ¿Por qué? Dice que ocupo una bolsa de dinero ¡Ah, pero si será así! ¡Tienes que cambiar el dinero con el aldeano de allá atrás! ¡Oh! ¿En serio? ¡A ver! ¡Ah, huevo! ¡Ya tengo siete bolsas! ¿Puedo comprar la isla del Nether y la isla del banco? Me pregunto qué tendrá la isla del Nether, wey ¡Wey! ¡Enrique! ¿Qué crees que tenga la isla del Nether? Pues, ¿cómo que qué va a tener un portal del Nether, pedazo de... Ah, pues es cierto, ¿verdad? ¡Ya! ¡Construye el puente, wey! ¡Ándale! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¿Cómo vamos a terminar el portal? ¡Construyelo, Enrique! Solamente si me ganas en una pelea... ¡Va! ¡Te voy a madrear! ¡Ja, ja! ¡Adiós, Enrique imbécil! ¡Ja, ja! ¡Ahora construye el portal, Enrique! ¡Ay, cómo te odio! ¡Una, dos, tres! ¡Ja, ja! ¡A huevo! Bueno, ya vámonos. ¿Qué? ¿Me hiciste construir el portal y ni lo vas a usar? Eh, pues no, ¿para qué? ¡Ya estoy full diamante! ¡Ja, ja! ¡Todo menso! ¡Ja! ¡Deja, Enrique! ¡A huevo! ¡Vamos a desbloquear el banco! ¡Alto ahí, Dani! ¿Qué? ¿Y ahora qué quieres, wey? Me temo que no puedo dejarte pasar hasta que venzas al jefe final. ¿Cuál jefe final, wey? ¡No hay absolutamente nadie! ¡Yo soy el jefe final, imbécil! ¡Ah! ¡Ok! ¡Vamos a pelear! ¡Eso fue muy fácil! ¡Vamos al banco! ¡Uy, amigo! ¡Me pregunto qué secretos tan increíbles tendrá el banco! ¡Porque es la isla más cara, wey! ¡Oh, se ve tan bonito! ¡Buenas tardes! ¡Llegué al banco! ¿Ese es todo el secreto? ¡A huevo, diamantes! ¡Uy, qué gran secreto! ¡Ah! ¿Qué pedo? Para tu información, esos serán mis diamantes. ¡Ay, pero ya son míos, wey! ¡Oye, pon el portal! ¡Vamos a matar al dragón, wey! ¡No creo que tengas el nivel para matar al dragón! ¡Ay, wey! ¡Yo soy experto pro PvP en Minecraft Free Fire Roblox, wey! ¡Tú invócalo, ándale! ¡Bueno, como tú quieras! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¿Estás listo para derrotar al dragón? ¡Tengo mucho miedo, Dani! ¡Nunca he derrotado a un dragón! ¡Ay, estás con un experto! ¡Tú tranquilo! ¡Vamos, amigo! ¡Tú puedes! ¡Solamente acércate y pégale al dragón! ¡Mira, ahí viene! ¡Vamos, vamos, amigo! ¡Tú puedes! ¡No creo que eso sea una buena idea! ¡Lo he hecho cientos de veces! ¡Amigo, cuidado! ¡Te persigue un Enderman! ¿Dónde? ¡Ay, no, Enrique! ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Ven aquí, dragón! ¡Te voy a madrear! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo medio corazón! ¡No!